Con el acuerdo entre la Argentina y el Reino Unido, se podrá identificar con nombre y apellido a cada combatiente NN que descansa en el cementerio de Darwin. En total son 123. Los representantes de ambos países ya acordaron un cronograma tentativo de tareas que se extendería durante 2017, así como también cuestiones logísticas y la selección de laboratorios para analizar los ADN. Esta identificación tan esperada por los familiares después de 34 años es lograr que haya una ampliación de derechos. Esa ampliación de derechos es que los familiares que estén de acuerdo puedan pedir la identificación de los soldados NN que están en Malvinas, en el cementerio de Darwin. Todo se hace en forma muy respetuosa con todos los protocolos internacionales, así que creo que viajan dos expertos argentinos que pueden ser del equipo de antropología forense. Es un acuerdo bilateral en el cual intervino la Cruz Roja, un proceso que ya lleva más de 5 años. Son 123 argentinos que están en el cementerio de Darwin pero que no tienen nombre, sabemos los nombres pero no sabemos dónde están y los familiares no, generalmente no pueden hacer el duelo en el lugar que corresponde. Corresponde a nosotros los argentinos devolverles el lugar histórico. Corresponde a nosotros los argentinos.